Un vigilante con problemas comienza su empleo en la pizzería Freddy Fazbear's y durante su primera noche de trabajo pronto se da cuenta de que las noches en Freddy's son mucho más inquietantes y peligrosas de lo que jamás imaginó. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu videojuego favorito de Five Nights at Freddy's y qué tanto esperabas esta adaptación? Hola, soy Silver y ahora te cuento. Five Nights at Freddy's o Cinco Noches con Alfredo, para los panitas que ya conocemos el videojuego. Esta historia comienza con un guardia nocturno intentando huir por una rejilla mientras una presencia maligna lo acecha. El pobre hombre se escabulle por los conductos de ventilación, atraviesa un cuarto y al escapar, la silueta de un terrible animatrónico lo persigue. De pronto, cuando el vigilante queda atrapado tras una reja, el villano lo atrapa. Tras esto, el vigilante es amarrado y torturado por una máscara mortal. Al otro día, un joven problemático, llamado Mike, despierta y evita tomar sus medicinas. Hace algo de ejercicio y le pide a su hermanita Abby que se apresure para llevarla a la escuela. Luego, un compañero de trabajo lee algo sobre la teoría del sueño, ya que Mike está teniendo serios problemas para dormir al participar activamente de diferentes sueños. Durante la jornada de trabajo como seguridad en un centro comercial, el prota observa a un tipo que se lleva a un niño por la fuerza, y al perseguirlo, este les da una paliza frente a todos. Después del incidente, nuestro amigo pierde el trabajo y tiene una cita con Steve Ragland, un consejero profesional. Este lo regaña por perder diferentes empleos en poco tiempo debido a sucesos similares, y le pregunta si tiene algún problema psiquiátrico, aunque Mike evita contarle que imagina personas que no están allí. Ahora, Steve le ofrece una oportunidad laboral como guardia de seguridad nocturno, con las únicas tareas de no dejar a nadie entrar y mantener limpio el lugar. Sin embargo, debido al mal sueldo y peor horario, Mike rechaza la oferta, aunque el consejero le deja su tarjeta en caso de que cambie de opinión. Al regresar a su casa, Mike recibe un aviso de desalojo en caso de que no pague sus deudas, y saluda a la niñera Max. Después habla un poco con Abby, observa sus dibujos y se acuesta a dormir, no sin antes tomarse unas pastillas y poner un poco de ruido de la naturaleza para poder descansar. Resulta que Mike imagina estar en Nebraska cuando era niño, junto a sus padres y Garrett, su hermano menor. Sin embargo, en un flashback se revela que, por un leve descuido, Garrett terminó secuestrado por un adulto. En el presente, la tía Jane pide una audiencia con abogados y la directora de la escuela para reclamar la custodia de Abby, debido a que su sobrino tiene problemas para mantenerse despierto. Además, Jane sospecha que la niña tiene problemas mentales por hablar con amigos imaginarios, y le pide a su abogado Doug que le entregue a la doctora Lillian y a Mike un pedido para ir a la corte para pelear por la custodia. Luego, el joven le advierte a Lillian que Jane solo quiere un cheque del gobierno, y no le interesa la niña. La mujer le responde que si quiere mantener a su hermana debería apresurarse a conseguir un empleo para demostrar que tiene suficientes recursos, por lo que Mike termina aceptando el trabajo de guardia nocturno. Durante la llamada con Steve, este le ofrece un poco de contexto acerca del puesto. El lugar al que irá era muy popular en los ochentas, entre los niños. Lleva cerrado por muchos años, y todavía no lo demolieron porque el dueño es una persona muy sentimental. El sistema de seguridad es antiguo pero funcional, posee iluminación hasta el estacionamiento, y hay varias cámaras, aunque la electricidad es muy poco confiable. Mike recorre el lugar bastante abandonado, observa un cartel, y al subir el interruptor de la oficina principal, se ilumina el letrero de la pizzería, Freddy Fazbear's. Durante la primera noche de trabajo, Mike se sienta en la oficina a inspeccionar las cámaras, y encuentra una vieja cinta de video con su nombre. Al colocarla en el reproductor, el joven observa un videotutorial de seguridad. Una chica llamada Kim, le da la bienvenida, lo felicita por ser seleccionado, y le comenta que la pizzería implementó una tecnología innovadora para su época, al permitir que unos extraños muñecos animatrónicos cobraran vida para moverse libremente por el lugar, e interactuar con los invitados. Estos personajes poseen baterías de litio recargables y ocultas, y justo cuando Kim los iba a presentar, la cinta parece fallar por un momento, hasta que se termina. Tras esto, Mike se coloca un uniforme de seguridad y sale con su linterna a recorrer la pizzería retro. En ese momento, él se perturba al escuchar unos ruidos, y al seguirlo encuentra todos los animatrónicos almacenados. Al rato, el prota vuelve a dormirse y tiene pesadillas con Garrett. Pero esta vez, unos niños aparecen detrás suyo. Cuando Mike sale a perseguirlos, este tropieza y despierta a las 6 de la mañana, consiguiendo sobrevivir a la primera noche en el nuevo trabajo. Al regresar a casa, se disculpa con Max por no poder pagarle durante este último tiempo, y se acerca a la habitación de su hermana para saludarla. Entretanto, en la cafetería Sparky, Jane y Doug se reúnen con Max y su hermano, quienes al parecer hicieron un trato con la terrible mujer, a fin de conseguir evidencia en contra de Mike, a cambio de 200 dólares. Sin embargo, al no tener pruebas sólidas de que el joven sea un posible criminal inestable, el hermano de Max propone irrumpir en la pizzería de Freddy, para ocasionar que lo despidan y así cumplir su parte del trato. Al anochecer, Abby discute con su hermano por querer acompañarlo al trabajo, hasta que llega la niñera. Ya en lo de Freddy, Mike se queda dormido soñando siempre lo mismo, hasta que al perseguir a uno de los niños testigos. De repente, el prota despierta agobiado por una falla en la electricidad y un sonido insoportable que sale de los altavoces. Después, la oficial de policía Vanessa llega de sorpresa y al notar la herida real de Mike, entra para ayudarlo. La amable mujer le dice que amaba ese lugar cuando era niña. Mientras le venda el brazo, se presenta y le advierte que esa pizzería afecta a las personas, ya que los guardias de seguridad nunca duran mucho. Ahora, Vanessa enciende las luces del lugar y le menciona el tema de unos niños desaparecidos, justo antes de presentarle a los famosos animatrónicos dando su clásico show infantil. De pronto, debido a una falla en los circuitos, los muñecos se apagan y la policía le recuerda que en los ochentas hubo una gran noticia acerca de los niños desaparecidos. Antes de irse le deja una placa de guardia oficial y le pide que no se involucre demasiado con el trabajo. Encuentro esto misterioso. En paralelo, el hermano de Max, llamado Jeff, aprovecha durante el día para irrumpir junto a Hank y Carl y arruinar todo el lugar. Mientras tanto, lo que no saben es que los animatrónicos cobraron vida. En un momento, Carl estaba en la cocina y escucha unos ruidos extraños. Hasta que sucede esto. Al ver esa horrible imagen, Hank huye y Jeff escucha los gritos de dolor de su compañero al ser capturado. Ahora, el animatrónico, llamado Bonnie, sale tras él y Jeff observa por las cámaras a chica junto a Bonnie que los miran directamente a los ojos. Justo ahí, algo intenta entrar a la oficina. Jeff queda encerrado y rápidamente es liquidado por Foxy. Max entra a la pizzería por no saber nada de su hermano. Echa un vistazo y se topa con el mismísimo Freddy Fazbear, cuando de pronto una mano humana sale de adentro de la boca del muñeco y acaban con la niñera entrometida. Ese día, Mike está teniendo problemas para conectar con su hermana. Y, por si fuera poco, ella descubre los papeles del cambio de custodia que envió la malvada tía Jane. Al rato, Vanessa los visita para comentarle que alguien se metió a la pizzería por la fuerza y que se encontró con sus pastillas para dormir, lo que lo hacen responsable. Por eso, la oficial le pide ayuda para entender lo que pasa y así no tener que hacer un reporte que lo perjudique. Entonces, Mike sale a caminar y le habla sobre Garrett. Resulta que cuando tenía 12 años fue secuestrado y por una teoría científica que dice que nunca olvidamos las cosas, él cree que puede regresar al mismo recuerdo para encontrar un detalle que lo ayude a descubrir al culpable. Además, le confiesa que quedó a cargo de Abby porque su madre falleció hace poco y su padre no soportó el dolor de la pérdida. Vanessa intenta ayudarlo diciendo que es un afortunado por tener a alguien que lo quiera tanto como Abby y le alerta para que no vuelva a quedarse dormido en el trabajo. Luego de sobrevivir la segunda noche, Mike no tiene más remedio que llevar a su hermana al trabajo por no poder contactarse con Max. Él le hace una tienda improvisada a la pequeña Abby, quien imagina que está en un campamento y luego sale a limpiar todo el desastre que provocó Jeff. Después de unas horas, el prota vuelve a quedarse dormido y alguien irrumpe en la oficina llamando a Abby. La niña no consigue despertar a su hermano y sigue las voces hasta el escenario donde los animatrónicos se activan. En el sueño, Mike comprende que los niños son los que desaparecieron en los ochentas y trata de hacer un pacto para que lo ayuden a encontrar a Garrett. Justo ahí, el niño desaparece dejando un dibujo de un conejo sobre la arena y nuestro amigo despierta alterado al no ver a su hermana. Cuando escucha un grito de la niña, este encuentra a todos los animatrónicos a su alrededor. Entonces, Abby lo tranquiliza diciendo que solo le hacían cosquillas y le presenta a Freddy, Bonnie, Foxy y Chica. Mike se perturba al no entender cómo pueden estar vivos sin que nadie los maneje y la niña se despide de sus nuevos amigos, consiguiendo sobrevivir la tercera noche. Esa mañana, Mike revisa los dibujos de Abby y descubre que durante meses ella estuvo dibujando a los niños desaparecidos, que supuestamente, eran sus amigos imaginarios. Por eso, durante el desayuno, la niña le revela que las voces que escucha son de fantasmas y su hermano le cuenta la historia acerca de Garrett. Al parecer, Abby realizó un dibujo de su hermano fallecido, siendo secuestrado sin conocer la historia, razón por la cual Mike le pide ayuda para entender de qué se trata. La chica le dice que un niño de cabello rubio le mostró esas cosas y que los fantasmas de los niños solo hablan de un conejo amarillo. Al anochecer, Vanessa queda paralizada observando un dibujo del conejo tomando de la mano a los niños. Y cuando Mike llega con su hermana, esta le dice que los niños le hablan muy bien de Vanessa. Ahora que nuestro amigo entiende que los niños fantasmas poseen a los robots gigantes, este le pide a su hermana que tenga cuidado porque puede ser peligroso jugar con ellos. Sin embargo, ella construye un fuerte junto a los animatrónicos para pasar la noche todos juntos a pura diversión. Un rato más tarde, a Mike le llama la atención que Vanessa sepa tanto sobre aquel lugar y los diferentes trajes animatrónicos. Ella le dice que debe dejar atrás el pasado si quiere estar a salvo, hasta que Abby tiene un pequeño accidente por intentar tocar la guitarra de Bonnie. Horas más tarde, Vanessa le advierte a Mike que tiene prohibido llevar a su hermana nuevamente. Después de sobrevivir la cuarta noche, el joven hace un llamado y frustra a su hermana al mostrarle que pidió ayuda a la tía Jane para que la cuide. Sin embargo, la niña sube a su habitación furiosa y arruina todos los dibujos que hizo de su hermano. Al anochecer, el prota se prepara para la siguiente jornada de trabajo y se duerme intentando resolver el misterio de Garrett. En los sueños, el niño rubio le muestra una escena falsa en la que podría tener a su hermano y a sus padres como si nada hubiera pasado a cambio de entregar a Abby. Nuestro amigo rompe en llanto por no saber qué hacer, y al recordar el rostro de su hermana, se da cuenta que todo eso está mal, hasta que los niños fantasmas desaparecen. Mientras Foxy se acerca a la oficina en la realidad, Mike les grita a los niños que se alejen de su hermana, aunque termina muy lastimado. Al escapar del sueño, el joven despierta justo antes de ser liquidado por la máscara mortal y consigue huir, hasta que los animatrónicos lo capturan nuevamente. Además, Freddy se escabulle a la casa de Abby, noquea a Jane y el niño rubio manipula a Abby para que se tomen un taxi hacia la pizzería. Ahí mismo, Vanessa rescata a Mike, revelando saber todo el daño que causan los robots poseídos. Freddy llega con Abby, mientras la oficial de policía le confiesa a su hermano que en los ochentas, los detectives no pudieron encontrar a los niños en la pizzería, y que el hombre que se los llevó era alguien muy malo y cruel. Entonces, el secuestrador, que también era muy listo, decidió esconder a sus víctimas en el único lugar que los padres y la policía jamás buscarían, por lo que los restos de los niños todavía siguen dentro de los animatrónicos. A pesar de no ser seres malvados, el secuestrador influye en ellos de alguna manera, y consigue controlarlos. Finalmente, la chica confiesa que el verdadero responsable se llama William Afton, que resulta ser su padre. Al observar la foto del hombre vestido de conejo amarillo junto a su pequeña hija, Mike se da cuenta que Garrett fue una de sus víctimas al notar un pequeño avión de juguete que le pertenecía. Ahora, Vanessa le menciona que la electricidad es la clave para detenerlos y salvar a Abby. Con unos taser conseguirán alterar los circuitos momentáneamente, y Mike se escabulle en la pizzería por una entrada trasera que lleva años sellada. Mientras los animatrónicos seducen a la pequeña niña, su hermano irrumpe en el lugar por un conducto de ventilación. Freddy y Bonnie se encuentran bailando en el escenario, mientras chica se lleva a la niña. Mike arroja algo de agua sobre el escenario, y con un poco de electricidad consigue derribar a los primeros dos. Justo cuando chica estaba a punto de lastimar a Abby, su hermano aparece para salvarla. Durante el escape, otro muñeco malvado atrapa a Mike y lo hace perder su arma eléctrica, mientras la niña intenta huir. El joven lucha contra el animatrónico y consigue recuperar el arma para desactivarlo. En paralelo, el terrible Foxy acecha a Abby, quien se esconde en uno de los juegos. Mike sigue buscando a su hermana, hasta que el conejo amarillo sale a enfrentarlo. Nuestro amigo le dispara, y al ver que la electricidad no le hace daño, recibe una paliza. Abby estaba a punto de ser descubierta, justo cuando Vanessa aparece para rescatarla y arruinar al muñeco. El conejo amarillo le dice a Mike que ahora podrá liquidarlo como a su hermano. Le da una fuerte patada y despierta a todos sus animatrónicos. La banda se reúne alrededor del conejo, hasta que Vanessa decide superar sus miedos y enfrentar a su padre, quien termina siendo el supuesto consejero que seleccionó a Mike. Ella le dispara en un brazo, Abby despierta a su hermano, y Mike le pide que le diga la verdad a los niños fantasmas, para que escapen al control del conejo amarillo. Ella hace un dibujo, mientras Vanessa enfrenta a su padre y termina de la peor manera. Luego de colgar el dibujo de un conejo amarillo acabando con los niños, la luz del lugar se apaga y los animatrónicos se rebelan contra su amo. De esta manera, el propio traje de William Afton se vuelve en su contra y acaba con él, mientras el lugar se hace pedazos y los muñecos se esconden llevándose al conejo amarillo, en lo que se llama una falla Spring Lock. Tiempo después, Mike y Abby retoman sus vidas con normalidad luego de superar una tragedia, y el chico visita a Vanessa, quien terminó en coma en el hospital por la apuñalada de su padre. A todo esto, en la pizzería, el niño rubio observa a William sufriendo de dolor, y decide dejarlo encerrado en la cocina en venganza por lo que les hizo. Finalmente, en una escena post-créditos, el taxista recibe la inesperada y terrible visita del pequeño Balloon Boy, uno de los clásicos animatrónicos de la popular saga de videojuegos. Y de esta manera termina una de las adaptaciones más esperadas de videojuegos que llegaron al cine este 2023. Dime en los comentarios qué puntuación le das del 1 al 10, y cuál es tu animatrónico favorito. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.